Buen día No, no, estoy... Estoy, estoy ¿Estás mejor que ayer? Mejor que ayer, pero peor que ayer Sí, 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 hola, hola Eduardo, ayúdame, Eduardo Hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, uno, dos, tres, cuatro Qué voz que tiene Radio Rival Qué gola, ¿cómo va a tener esa voz? AM6 Qué voz que puede Tenés que nacer de nuevo Sí, sí, la verdad que sí Marcelo, no puedo tener esa voz Qué genial Qué espectacular Vos también tenés muy linda voz, Marcelo No, yo no Y además estoy muy resfriado No, pero tenés Casi no puedo ni hablar hoy No, tenés un bozarrón Qué bozarrón, ¿no? Sí, vos es un espanto Vos grave, un poquito más grave Distinto timbre de vos Escuchame, cambiaron la silla, sacame Ah, qué lindo esto Sí, 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 acabó Conchonadita Acá finalmente llegó la lluvia de inversiones Cuidame más ¿En serio? ¿Qué más? ¿Qué más? Llegame, qué más Llegamos ¿Qué más? Cada silla son Es Es un número Sí, sí, por lo menos Un 80, un 80 dólares Ah, no traje Marcelo Ah, me lo dejé allá Me dejaron Pasó algo raro Me dejaron un Siempre pasa cosas raras Llegué a la Viste que tenemos el otro estudio La pre-producción La pre-producción Ale, me lo podés Alcanzar Un Un artículo del diario Popular Ajá Del Del gnomo ¿De un gnomo? 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 ¿Me lo dejaron a propósito? No No, no No me hagas esto No, pues me da miedo No juegues conmigo Te lo juro Me hiciste a propósito Mirá, te juro Fortelli No jueguen, pues me da miedo No, no lo sé Me estoy poniendo mal No sé ¿Fuiste vos, Lucas? ¿Qué pasó? Yo no hice nada, viejo Me dejaron Yo llegué a la mañana Sí Hace un rato Recién Y estaba un artículo del diario popular sobre un gnomo ¿Está? Ale o ya lo tiraron Ahí lo trae, ¿verdad? Permiso Rec, el duende de la suerte plena y eficaz Ajá ¿Miento? ¿Desde hoy? ¿Qué fecha tiene? Ah, bueno, parece desde la suerte Bueno, pero estaba ahí Así como está esto sacado, estaba sobre la mesa Es una señal Claramente No, no, yo no ¿Quién lo dejó ahí? Y bueno, la fortuna Hay que jugarle ¿Cuánto es el duende? Marcelo, ¿tu equipo me está jugando? No, no, no En los sueños El duende El duende rec es el gnomo del azar Y tiene hoy preparado para todos los lectores Una semana llena de sorpresas De nuevas diversiones de especiales experienciales De lo imaginable e impredecible Para lo que puedan disfrutar de la aventura de la vida intensamente Sin que nada ni nadie te limite Ese es el deseo que tiene esta semana el duende rec Ajá Mirá Y bueno Mirá vos Nos asociamos en este caso Mirá la medida Hay duendes y duendes Ya hemos hablado Hay duendes buenos Y duendes malos Claro, pero como me dejaron esto Yo pensé que Acaso no hay malo, Marcelo No, no Precisamente Te están dando claramente un mensaje Mi querido Johnny Ok Sí Tenelo con vos eso Por las dudas Yo me lo quedo Pensé que había sido Viste como en el mundo de Harry Potter Que se meten adentro Claro De las casas De los ladrillos Que atraviesan las paredes Exactamente Atraviesan las paredes Chiche no fue No sé Ah, capaz que Chiche No, yo no soy ¿Seguro? Chiche no Ok O sea, no creen los duendes Perfecto Claudio María Mirá, que los hay, los hay ¿Viste? Ay, todo lo asale Claudio María La cara es medio simpático Pero bueno Se ríe Decime, Johnny ¿Vos jugás a la lotería? No ¿Por qué? No, para saber Número mágico la semana 3.54 Ah, bueno Hay que jugar Ay, mirá Hay que jugar a la suma, ¿no? 5 y 3.8 Y 4.12 Ahí está Mirá Mirá Claudio Mirá que principio de revelación, ¿eh? Cómo saltó de golpe Como conoce, ¿no? 3.54 Listo Ya lo llamo a uno que maneja No A clandes No No, siempre oficial Es ilegal Acá se juega oficial Paga mal a otra Y bueno, sí Pero a veces no paga Guarda que 3.54 No, no Claudio 10 lucas No, no 10 lucas No, no Claudio Bueno ¿Qué haces con 10 lucas? Bueno, bueno Si la pegás ¿Qué? Paga 70 veces 70 veces más Si le sacás a la cabeza No, no, no La clandestina paga más Bueno, bueno Así que bueno Así están las cosas Bueno, no No, yo más a usted Pensé que había sido La verdad preocupado Por el desenlace Impredecible Venezuela Te escuché Ya tenemos 3, 4 muertos Es una forma de decir Es mucho más A mí me llegaron Ideos anoche Es un desastre Muy sangriento ¿Viste? Están circulando Tiene que haber Decenas de muertos Por las imágenes Que ya no podemos pasar Son tremendas ¿No? Más de 100 heridos La policía está tirando A matar Los colectivos chavistas Están avanzando No se van a entregar Así nomás, Marcelo No, no Es que no se van a entregar No se van a entregar Así nomás Y así nomás Exactamente Sí A ver, contame ¿Por qué lo harían? No, no, no No creo que lo hagan No creo que lo hagan Por ahí uno piensa Que la presión mundial Los puede obligar Pero es difícil pensar eso La mejor definición Que escuché hasta ahora Sobre el caso La de Melodio Noche Claudio Fantini Para Maduro y su gente El poder es una guarida Claro Esto se lo olvidate Patético El rol del expresidente Fernández Haciéndose el picante Por Twitter Exhortando Exhortando A Maduro A mostrar las actas Ahora se dio cuenta Que es un dictador Alberto La verdad Felicitaciones maestro Que te diste cuenta Que Maduro es un dictador Un poquito tarde Pero bueno Pero nunca es tarde Para marcar los errores Ah bueno Bueno Me acuerdo que lo invitaste Acá a Mar del Plata En una época En una época Era muy crítico De Maduro Sí Alberto Pero viste 2014 Seis meses antes No Seis meses antes De ser presidente Su último Su último posteo Es el de una elección Inobjetable Sí Bueno de hecho Él quería ser vedor ¿No? Quería El que estuvo muy firme Fue la calle Pou Me parece bien No se puede reconocer El triunfo Si no se confía En la forma Y los mecanismos Utilizados Para llegar a él Muy bien Muy bien la calle Se ve que Maduro Maduro le dijo A Alberto Fernández Dejá 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 Que queremos ganar Queremos ganar Las elecciones Cristina no es tu tío 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 No lo conoce No va a ver el último De Cristina Ahora lo van a negar Ahora Qué hermoso abrazo del oso Que ayer nos pegó Maduro Con lo de Que es peronista Y he visto Ah lo tenés Vamos a parte Están contentísimos Los peronistas Hermoso Hermoso abrazo de oso Porque aparte Nos une a la izquierda Lo peor ¿No? ¿Qué te parece? Escuchá ese momento Verá Verá Creo que Se fue en Argentina Con Perón Que se dio un evento similar Muy bien Perón, Perón Perón, Perón Yo soy peronista Y evista No ¿Cómo estaría? Mi gran Perón Y mi gran Eva Perón Con Perón voy Con Evita voy Y vamos Ellos también están con nosotros Mira Una atención Uno de los que canta Es Fernando Estecha Sí, claro Sí, sí Maduro Te saluda Los soldados De Perón Atención 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 Maduro Saluda Los soldados De Perón Ahí está Me imagino Cómo estará Cómo estará Cómo estará Miguel Ángel Pichetto No se pronunció Me parece Y la veo Libre Más temprano Más temprano que tarde Veo a Argentina Libre De nazifascismo La veo libre No sé por qué Pero la veo Así que sí Me imagino Cómo estará Florencio Los peronistas Randazos Peronismo no ca ¿Qué te parece? Pichetto Pero ¿Cuándo apoyamos Nosotros a Maduro? ¿A usted? ¿Quiere que le muestre La foto? Sí Tengo una foto Dándole un abrazo Al comandante Chávez Ah, bueno, bueno Pensé que tenía ganas Que se la muestre Lo está pegando Con el peronismo Era la moda En ese momento Ah, bueno Qué bueno Que se dio cuenta rápido Hay modas Claro Exacto Sí, modas Después uno evoluciona Sí, sí Sí, sí Está bien ¿Pero a usted Qué le parece Lo que pasó en Venezuela? No Me parece Que la comunidad internacional Debe intervenir Los que somos pacifistas Pacifistas Tenemos que encontrar Una salida democrática Y Que este personaje Responda ante la justicia Ahí está Bien, bien Ya está Se jugó Listo Claro, por supuesto ¿Qué más? Perfecto No, bueno Fantástico Está muy bien No pida más definiciones Al que me parece Que le vino En alguna medida Bien todo esto Es al Prezi, ¿no? ¿Por qué? A Javier Y porque se habla de cosas Que no tienen que ver Con la situación No solo por eso Si no porque se pone Se pone En este caso Bien internacional Presidente impresionante La verdad que Un liderazgo Javier Muy, muy saludable Le faltó elogiar A Kicillof Nada más Es como que Te vino barba Le hubiera venido bien Bien que te vino Un regalo del cielo Un regalo del cielo Recién decíamos Johnny Que Maduro nos sirve Nos presta un servicio Importante Que es un servicio Que nos Que no se lo propone Por supuesto Pero sirve para Entendernos ¿No? Sí Y no se lo que nos sirve Frente al asunto Es que para mí Yo lo vengo diciendo Hace mucho El debate Ya no es más Izquierda Derecha Es autocracia Democracia Entonces Acá yo creo Que no se puede ser tibio No hay Avenida del medio O tibieza O punto intermedio Entre Si sos defensor De la democracia O sos defensor De la autocracia Por eso me llama la atención La lentitud de Brasil Bueno pero como diría Como diría el presidente Como diría la señora Legrán El zurdaje Está Está digamos Este Desacomodado Ante esta situación Este Presidente ¿No? Que no saben Que decir No ¿Y qué van a decir? ¿Se van a poner Del lado de la tiranía? O del lado De las ideas De la libertad Bueno Está desacomodado El zurdaje Este Presidente Y muchos periodistas También Bueno No pienso Los periodistas Los periodistas Son los que te llevaron A la tele También Vamos Billy Los periodistas Hay que ser agradecidos Ay si Los periodistas Los periodistas Si 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 Los periodistas Se pone a imitar Si es terrible Los periodistas Se van a perder Si el otro día En la rural No imito a nadie En la rural Estaba muy difícil No hace Ahí no imito a nadie Te cuento un dato Estuvo Bonito Alguien le pidió Que deje azar Vio Número Me imagino A Jova En el último mes Entonces Stop Arriveño Como decía Gerardo Arriveño Hay algunos que dicen Cobos también tuvo Imagen positiva Superlativa Y sin embargo Digamos O sea no llegó a nada No 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 Senado Va por otro lado No me entendió Presidente Si está bien Presidente bajó unos puntos De la imagen positiva Por el dólar El mes pasado El dólar Se fue El diablo Pasó todo lo que pasó Tampoco para tanto Bajó unos puntos No sé cuánto Me dijeron Que bajó unos puntos Entonces Le dijeron Bueno Moderación Por dos o tres semanas Viste que hace dos o tres semanas Que no No la caga Básicamente Por ahí tengo mala información Pero alguien le pidió Que en este contexto Donde el dólar Estaba un poco inquieto Y lo que voy a decir De la imagen Alguien le pidió Que dé menos notas Fíjate Está dando menos notas Y que no se muestre No la última fue con Fantino Con Fantino Hace una semana y media O dos El viernes Pero no es solo Es el tono Claro Lo que me contaron a mí Es El tono El tono Viste No tanta peleita Obvio Que baje un poco El nivel de Picantez Más parecido De la calle Pau Viste que la calle Pau Es de centro derecha Pero más Más tranquilo Más tranquilo A propósito Presidente Uruguayo ¿Cómo le va? Buen día Gracias ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Qué alegría ¿Todo bien? Saludarte a ti Igualmente A tu gran y enorme equipo Tan profesional Bueno, está Marcelo Saludemos a Marcelo Marcelo, ¿cómo estás querido? Sí, acá también ¿Qué tal? Qué cheto de vida Parte del equipo de la radio Qué gusto darte un abrazo Igualmente Igualmente ¿Dónde anda, presidente? Simbólico Punta del Este Siempre surfeando Estoy barrenando Surfeando Ya estamos llegando Al fin del mandato Y esperemos que Los uruguayos Y las uruguayas Decidan por la Continuidad Exactamente De la coalición multicolor Ah, mirá vos Lo que pasa es que Le está faltando candidato Me parece Álvaro Delgado Es el candidato Claro, claro Sí, sí, sí No es como usted Que tiene ese apellido Tan tradicional Llamandú Orsi Tampoco es Llamandú Orsi Claro Tampoco es Me gusta Llamandú Sí Lo importante Es que siga La ministra de Economía Azucena Arbeleche Exactamente Azucena Aguante Azucérvela Sí, sí, sí Increíble ¿Por qué? Lindos nombres ¿No? Sí, cómo no ¿Por qué sabe eso? ¿Cómo se llama la ministra? ¿Por qué sabe eso? Azucena Arbeleche Ministra de Economía Que ha bajado la inflación Ahora Bueno, por eso Así que esperemos que Y si no se da Sabremos respetar La voz del pueblo uruguayo Lo único Está un poquito caro en dólares El presidente uruguayo Está muy caro en dólares Algún día nos tendría Nos tenía que tocar, Willy Sí, sí, sí Y nosotros también Tenemos que acoplar Aflojen un poco Lo vamos a hacer Está bien Así que esperemos que Los turistas necesitamos Un tipo de cambio Más competitivo Sí, sí Pero esperemos que Lula También Ahora que es un gran demócrata Que tome alguna definición ¿No? Más contundente Sobre lo que está pasando En Venezuela ¿Qué le pasa a Lula? Que no No sé Está indeciso No sé qué le pasa Está como medio timorato Claro, claro Tenemos que cuestionar Sí o sí a las dictaduras Y sí, claro, presidente Bien ahí No podemos ir Medias tintas No más Así que esperemos No sé Ahí está Con un daiquiri Una caipiriña Una caipiri Más que daiquiri Nadando en una caipiriña Debe estar Bueno Por favor Necesitamos definiciones ¿Cómo lo define usted A Nicolás Maduro? En una palabra Es un dictador Perfecto Perfecto Esas son tres, presidente No, no, dictador Bueno, criminal ¿Te gusta? No me gusta más ¿Te gusta? Recortalo y ponelo en déjà vu Criminal A YouTube Está al tanto de todo Está al tanto de todo Desde lo que herve leche Lo importante para mantener El equilibrio fiscal acá Es que no se vaya Ni Galperín Ni Susana Con eso ya Estamos equilibrados Con eso la balanza Da positivo Acuérdese Cuando venga Traigase un dulce de leche Los nietitos Que rico ese No, no, los nietitos No, no, los nietitos No, los nietitos Pero el otro ¿Cómo se llama el otro? La patalla con la prole Ese rico Con la prole Con la prole Pero los nietitos Como conoce Todas las mardas Y bueno Nos gustan los nietitos Son ricos, ¿no? ¿El dulce de leche solo o así? Solo dulce No repostero Nada Qué rico No, no Vos sabés Marcelo Que yo cuando era chico A cabaña en Colonia Dulce de leche Que creo que ya no existe más Una marca muy conocida Sí Cuando era muy chiquito Cinco años Agarré una cuchara Un pote grande Correcto Y empecé Uno, dos, tres Y me tomé Me comí todo el pote No Me empaché No Y estuve diez años Sin comer dulce de leche No De la fobia que me agarró Claro Y bueno Esas veces pasan Me comí un pote entero De dulce de leche Solo Que se quema con leche De la vaca y llora Sí, sí Pero era un marca argentina O uruguaya en este caso No, no GAN Ah, sí Gándara Gándara Sí, seguro Hay poca la bóndola Pero sí Sigue estando Gándara Qué rico Queso crema tiene ahora Por ejemplo Ah, mira Era muy rico Sí, por supuesto ¿Ustedes comen repostero O comen común? Común El repostero va para las tortas A mí me gusta el repostero Bien chivo No, no, no Lucas, no Lucas, no Con un tenedor Marcelo, probalo No tiene que ser Tan consistente No te gusta consistente Está opinado Está opinado Son gustos El flan Es con dulce de leche Es con crema Mixto, mixto Siempre mixto Han hecho una publicidad Con esa discusión Dibu Martín Tener razón Ah, es verdad Tener razón Buena publicidad esa En contra del juego A los menores ¿Cuál es tu postre favorito Marcelo? Seré curioso Yo el mío No tengo dudas Cero te voy a contestar Puede ser frutilla con crema Está bien Está bien El flan mixto El flan mixto también Hay un lugar especial Que nos gusta el Mar del Plata ¿Y el budín de pan? ¿Les gusta? No, no, no ¿Queso y dulce? El postre siempre es queso y dulce Fui a un restaurante Y pedimos budín de pan Que es el famoso Que hace los pan dulces Sí, claro Ah, el El que hace una plaza bien grande Sí, sí Y te hacen un budín de pan Con el pan dulce Ah, mira Ah, pero es muy dulce Es espectacular Pruebelo si algún día van por ahí Claro, no Muy rico Me parece un montón Sí, eso es un montón A mí me gusta la frutilla con crema Me gustan los helados en general Ajá El tiramisú Este, el tiramisú Por supuesto Claro Sí, sobre todo el de ahí El de Devoto ¿No? Sí, sí El café La Plaza Un abrazo grande a los amigos Exactamente Sí, claro Este Y qué más Y acá un amigo me dice Que lo mejor de Uruguay Es el dulce de higos De los nietitos También, sí Ahí se pasan El doctor Malz El doctor José Malz Es verdad Tienen buenos dulces Para mi gusto Se pasan un poquito de azúcar Ah, mirá También en el dulce de leche Porque son muy ricos Pero está opinado Pero viste que todo cae mejor en Uruguay No sé Yo cuando voy a Uruguay La comida no te cae tan mal El pan incluso Menos pesado Hasta que viene la cuenta Bueno, sí Obviamente Es moneda dura, ¿no? Pero descuentan el IVA Por lo menos a los turistas Le descuentan el IVA Lo de Susana y la calle Es mentira, ¿no? Es mentira ¿En qué sentido? ¿Y qué? Ah, no, desconozco No sabía Dicen eso, presidente No sabía, presidente ¿No? Es mentira No, tenemos una relación De mucho afecto Muchos años Mutuo afecto Con el padre ya El papá del presidente El papá del presidente Gran presidente Sí, sí, sí Claro Gran presidente, sin duda Luis Lacalle Herrera Luis Lacalle Herrera, su padre Gran presidente Qué cheto Me encanta Me encanta Me encanta La mejor En una de las épocas De mejor relación Entre Argentina y Uruguay Precisamente Con el padre Del actual presidente Y el presidente Menem Claro Sí, sí, totalmente Totalmente Se hicieron los acuerdos Del Río de la Plata Todo eso Claro Bueno, creo que es momento De ser hora a Carlos Paz Ayer vi Sí, por supuesto El editorial De Carlos Tremendo Excelente Dando datos sobre Venezuela Muy, muy fuerte Fenomenal ¿Cómo te va, Carlos? Hablando de la cubanización ¿Qué tal? ¿Cómo están? De la cubanización Así es La cubanización del régimen Buen día 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 Buen entrevista Muy interesante El chicanero No, no, no Presentó su libro Sobre Millet Y todo Sí, sí Fue No, no Yo no lo entendí mucho No soy de hacer Ese tipo de cosas Un Carlos Jovial Porque él no se lo ve Riendo y haciendo chicana Sí, sí, sí Al final Momento whisky Sí Momento whisky ¿Qué dijeron? No, no, no Sobre Caputo Sobre Santiago Caputo Tema favorito Tremendo Tremendo Y bueno Porque está todo el tema Claro Sobre el tema De trenes argentinos Lo de Luque Diciendo que Luque Responde a El masista Sí, sí Pero que Bueno Veanlo Muy fuerte Diciendo que Nada Que lo quieren echar Y que Luque se resista a irse Que hay un proveedor en el medio Muy interesante Todo lo que contó Pancho Lo que pasa es que Luque En verdad Tiene poco futuro Porque van a privatizar Parte de los trenes Entonces hasta aquí No, pero Eso hace tiempo Que falta para acá Mientras tanto ahí Yo creería que no falta tanto Puente a Colonia Acuérdense Fijen post Bueno, Carlos El seudónimo que circula Es Caputín Caputín Tipo Rasputín Rasputín Y por Vladimir También Un abrazo para Jorge Ledimir Leguizamón Para Paola Tarifa Analía Nico También que nos escuche Ignacio Ror Diego Soler Luis Mariano El amigo Jorge Poroto Tomasielo Que también nos dice Doctor Cualquier hombre Que me dice un piropo Me dan ganas de acostarme con él ¿Qué tengo? Y tiene usted unos ojos hermosos Es muy bueno Chao Chao y